¿La sociedad que me rodea debe ser pensada? El pedagogo brasileño Paulo Freire consideraba que el pensamiento tenía que ejercerse como una herramienta crítica para transformar la realidad social, ya que toda crítica conduce a una acción que interviene directamente con el mundo. En ese sentido, aprender acerca de la historia personal y la historia social no solo permite ser crítico respecto de cómo ambas llegaron a constituirse, sino también transformar el curso que toma la historia. Sin olvidar que todo conocimiento y crítica que transforma el mundo se construye a partir del diálogo, pues no existen en el estrato social personas aisladas, sino que nos encontramos en una comunidad. Nos relacionamos unos con otros y de esta manera le damos un sentido y rumbo al mundo.